La UFP realizó un encuentro regional de mujeres con el que se busca, a través de un estudio realizado por medio de esta entidad, mostrar la situación de mujeres en el Magdalena Medio para así frenar las cifras de violencia y feminicidio. Yolanda Becerra, directora de la organización, habló de la audiencia defensorial que se tiene prevista realizar. Este encuentro de mujeres regional surge a través de un informe que presentamos el año pasado como organización femenina popular en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, donde hicimos un llamado a la crisis humanitaria por la vida, los derechos humanos y la paz de las mujeres. Todos sabemos que las mujeres en este momento, en Marra Carmeja, Magdalena Medio, estamos en riesgo. La vida nuestra está en riesgo dentro de la casa y fuera de la casa. Las cifras nos lo están demostrando, la realidad nos lo están demostrando. Esto nos llevó a proponer una audiencia defensorial en donde el 21 de diciembre del año pasado hicimos reunión con el Defensor Nacional del Pueblo que presentamos el informe y le presentamos la propuesta donde hicimos el acuerdo de realizar la audiencia defensorial de mujeres, la primera en Marra Carmeja, en Magdalena Medio. Gloria Amparo Suárez, coordinadora de la organización femenina popular, habló de lo oportuno de este encuentro que da a conocer cerca de cinco tipos de violencia que sufren las mujeres en la región. Con este encuentro de mujeres, se recopilaron datos para mostrar evidencias en la audiencia defensorial que se realizará este viernes. Todas y todos sabemos cuál es la situación en la región. Las mujeres estamos siendo doblemente afectadas por todo el conflicto, por toda la situación, en cinco violencias esenciales como la violencia de género, la violencia económica, la violencia ambiental, la institucional. Y por eso hoy las mujeres nos estamos juntando para sacar un pronunciamiento y también para hacer unas propuestas a la audiencia defensorial que el día de mañana estaremos realizando. Alrededor de mil mujeres asistirán a esta audiencia y se espera que lleguen de al menos 26 municipios de la región del Magdalena Medio. Alrededor de mil mujeres asistentes de la región del Magdalena Medio. Alrededor de mil mujeres asistentes de la región del Magdalena Medio.